Durante décadas, un invitado a una de las fiestas de Sean Diddy Combs fue un ticket para romper las paredes con Hollywood's Elite. Fiestas Blancas Se decía que pocos eventos tenían tanto prestigio cultural como la Fiesta Blanca de Diddy, conocida popularmente en inglés como White Parties. Organizadas y celebradas por Sean Diddy Combs a partir de finales de la década de 1990, las fiestas blancas eran eventos lujosos y de alto nivel, conocidos sobre todo por sus exclusivas listas de invitados. El código de vestimenta era sencillo pero estricto. Todo el mundo debía vestir de blanco y nada más que blanco. La decoración también era exclusivamente blanca, lo que según muchos creaba una sensación de lujo, sencillez y estatus elevado. Las fiestas que duraban desde el día hasta altas horas de la noche también servían a menudo como actos de relaciones públicas, mezclando la cultura de los famosos con diversas causas benéficas. Las fiestas blancas se celebraban anualmente con eventos notables en los Haptons, Beverly Hills y otros lugares de la alta sociedad. La última gran fiesta tuvo lugar en el 2009 y fue co-presentada por Ashton Kutcher, asistentes. Las fiestas blancas de Didi eran famosas por atraer a grandes estrellas del mundo del espectáculo. Celebridades veteranas se mezclaban con las estrellas más del momento y con las de la alta sociedad. Patrick McMullen, un fotógrafo de la vida nocturna que asistió a algunas de las fiestas, declaró al New York Times que los eventos también contaban con una gran cantidad de entre comillas gente joven y entre comillas chicos de discoteca. Las fiestas se convirtieron en un importante centro de contacto para los profesionales de la música, el cine, la moda y otros ámbitos. A lo largo de los años han asistido Leonardo DiCaprio, Salman Rushdie, Donald Trump, Jay-Z, Beyoncé, Paris Hilton, Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker y Chris Brown, entre muchos otros. Incidentes notables. Al ser un espectáculo de alto nivel, las fiestas blancas de Didi solían ser escenas extravagantes. No se escatimaba en gastos ni se pasaba por alto en ningún detalle. Se dice que la fiesta de 2009 contó con bailarines girando en globos de plástico gigantes. También fue en este evento donde Ashton Kutcher se balanceó memorablemente como tarzán por la piscina. Se dice que las modelos solían llevar alas de ángel y en ocasiones hacían tupless. De hecho, fotos de la fiesta de 1998 muestran a Didi vertiendo champán sobre un par de asistentes parcialmente desnudas. En 2004, Didi sacó a relucir una copia original de la Declaración de Independencia, acompañado de fuertes medidas de seguridad, por supuesto. Este tipo de incidentes exagerados contribuyeron a cimentar la reputación de las fiestas como un evento en el que podía ocurrir cualquier cosa. Actividad ilegal. Es importante señalar que las fiestas blancas de Didi no se mencionan en la acusación de tres cargos que el gobierno federal presentó contra Combs. Sin embargo, han surgido acusaciones penosas, como la de Edra English, una bailarina exótica e intérprete de cine para adultos que fue contratada por Didi para trabajar en una serie de fiestas blancas a mediados y finales de la década de 2000. Demandó a Didi, alegando que el magnate de la música le pidió que se pusiera un vestido negro para indicar que estaba disponible para encuentros íntimos. También afirma que le suministró varias sustancias y la hizo ser un peón sexual, entre comillas. El artista Jay Blaze afirma que asistió a la fiesta blanca de 2009, pero señala que se sintió incómodo a medida que avanzaba la noche. Al parecer, vio a hombres ebrios maltratar a modelos en la piscina y añadió que nadie intervino. Estas acusaciones han llevado a revaluar las fiestas blancas a la luz de los recientes problemas legales de Didi. Free Cups. En el centro de los cargos que se imputan a Combs se encuentran las denominadas fiestas Free Cups. Los fiscales describen estos eventos clasificados X como actuaciones elaboradas y producidas con trabajadores adultos que Combs supuestamente organizó, dirigió y grabó para su propia satisfacción. Los Free Cups, que a menudo duraban varios días, se celebraban en secreto. Se dice que muchos tenían lugar después de las fiestas blancas de Didi. Así que se dice que una vez que el grueso de los invitados de la lista se marchaban, los Free Cups solían comenzar en habitaciones traseras. Estos eventos incluían a trabajadores del sexo masculino y femenino. También se dice que se reforzaba la seguridad y el personal para facilitar los desenfrenados eventos. Participantes. Además de Didi, entre los presuntos participantes en las llamadas Free Cups, figuraban sus amigos, trabajadoras del sexo e invitados especiales selectos. Sin embargo, estas reuniones privadas solo incluían a personas muy próximas al círculo íntimo de Didi. Según los informes, la lista de invitados Free Cups se reducía a medida que avanzaba la noche, dejando solo unos pocos exclusivos para participar en actividades más explícitas. Por el momento se desconoce si algún famoso de alto nivel participó en alguna Free Cups. Asistir a las fiestas blancas de Camps no equivale a ningún delito, ya que las Free Cups eran las fiestas de después. Ítems de la fiesta Free Cups. Según los fiscales, entre los artículos utilizados en las reuniones de Free Cups, habían grandes cantidades de sustancias ilegales, galones de licor y otros suministros notables como aceite para bebé y lubricante, que supuestamente se definían como esenciales para el evento. Durante los registros de los domicilios de Didi en Los Ángeles y Miami, las fuerzas de seguridad incautaron al parecer estupefacientes videos y más de mil botellas de aceite para bebé y lubricantes, todos ellos sospechosos de haber sido utilizados para los Free Cups. Los empleados de Camps eran supuestamente responsables de asegurarse de que estos artículos estuvieran completamente abastecidos, junto con cosas tales como ropa de cama e iluminación especial. También se afirma que a veces se administraban fluidos intravenosos después de las sesiones para ayudar a Camps y a los demás a recuperarse del esfuerzo físico. ¡Hey! Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y tocar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Actividad ilegal Las acusaciones penales contra Sean Didi Camps y sus Free Cups son numerosas e incluyen tráfico, agresión y crimen organizado. Se alega que los numerosos empleados de Didi también están implicados, ya que facilitaron los eventos reservando habitaciones de hotel, organizando viajes y efectuando pagos. El consumo de sustancias ilegales era supuestamente una característica importante de las fiestas y se utilizaba como método de control de las citas. La acusación federal contra Didi afirma además que algunas de las víctimas no sabían que estaban siendo filmadas durante las sesiones. Para luego utilizar los videos como chantaje. Se utilizó las grabaciones embarazadas y sensibles que hizo de los desfiles como colateral contra las víctimas. Las autoridades han entrevistado a numerosas víctimas y testigos, utilizando videos, registros financieros y comunicaciones electrónicas para construir su caso. Si es condenado por todos los cargos, Didi se enfrenta a una pena obligatoria de 15 años a cadena perpetua. Sus abogados, sin embargo, sostienen que las fiestas y los freak-offs fueron todos consentidos. Combs se ha declarado no culpable. Sean Combs es defianto y ha pleado no culpable a todos los cargos. Pero se ha cerrado en una de las más notorias y violentas prisiones de Nueva York, el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn. ¿Qué opinas de las fiestas pasadas de Didi y de sus actuales problemas legales? Porque P Didi quiere el partido. Y tienes que decirle no. Y tienes que decirle no. Yo lo hice. Yo lo hice. Tengo los recetas para todo lo que te estoy diciendo. Por eso puedo decirlo tan libre. Comparte tu opinión civilizada, por favor, en los comentarios. Y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Gracias!